Mi gente de En Contacto me encuentro en exclusiva con Carolina Jaume, la mujer que más vende. Ella nos contará detalles de su ingreso a Desafío a la Fama y sobre todo de qué sucedió con esta eliminación. Carolina Jaume, abandonas por votación del público este estudio. ¿Cómo te sientes después de esa eliminación? ¿Te lo esperabas? La verdad que por un lado si me lo esperaba, yo creo que hay que asumir las pérdidas. Con humildad tenía un 50% de posibilidades. Obviamente pues hay un público que quiere mucho a Mare, hay un público que me quiere más a mí también. Pero seamos realistas, es otro tipo de público. Mare maneja mucho más las redes, es más influencer, tiene TikTok. Yo manejo más la vieja guardia, por así decirlo. La señora que está en casa, que manejo las novelas. Yo soy un poquito mayor y entonces sí se maneja otro público que quizás no maneja tanto el internet. Pero de pronto esperabas más respaldo del público. Yo siento que, ojo, cuando vi la diferencia, que no se ve, la diferencia fue mínima, fue mínima, fue mínima. Pero yo siento que el público escogió basado en una mala primera semana. Yo creo que tuve una muy mala semana. Y el mamá me dice, sí, que no te acuerdas. Y delante del otro y el otro empiezas a hacerme drama. ¿Sí? ¿Que no lo conocías? Y yo no, no lo conocía. No, no, no. Emma, lo que me hicieron a propósito. Vamos, hay que ser humilde. Yo creo que tuve una muy mala semana y una muy buena semana. Y los votos se van acumulando, pues. No importa lo que venga, yo puedo contra todo, ¿ok? Así que me chanto la responsabilidad de nuestra... Yo creo que al principio se entra con este personaje bastante atípico. Cuando realmente me llegas a conocer este personaje que entró en mecanismo de defensa. Y yo lo expliqué alguna vez que... por temor, ¿no? Yo creo que por temor. ¿Temor a qué? A que me lastimen o... ¿Quién? Todo. No había ningún tipo de estrategia. Con Sebastián salíamos y... ¿Antes de ingresar a la casa? Sí, antes de ingresar a la casa y un mes antes de estar dentro de la casa, estuvimos en constante comunicación. Yo viajé. ¿A Colombia? Sí. ¿A verte con Sebastián? Lo que se ve no se pregunta. Estoy dejando que las cosas fluyan. ¿Qué es fluir? ¿Qué está sucediendo? Vimos besos, Caro. Yo te puedo decir una cosa. Te conozco tanto que sé que tu corazón se involucra de tal manera que fue una de las primeras cosas que hablamos antes de que ingreses a la casa. Yo vi a una Carolina entregada que incluso en uno de los capítulos sales diciéndole que encontraste el amor en un reality y ese hombre casi se desmaya. ¿Qué pasa por tu corazón, por tu cabeza con Sebastián? A ver, hay una frase de Arjona, hay cosas que no se ven. Hay una frase de Arjona que dice, iba a encontrar el amor en aquel lugar. ¿Tú te has escuchado? La canción está aquí, amigaste la boba, que yo un día te llame estando al lado de él y te pregunte algo. Y por eso no es amor, pues, Carolina. Yo quiero saber cómo está tu corazón ahora. No está fluyendo, lo estoy extrañando mucho. Llego unos días fuera de la casa y se ha sentido el vacío. Se ha sentido mucho el vacío. Arjona, si hablan de show, ¿tú crees que tú entregaste más y que él de alguna manera te utilizó, Carolina, porque tú eres Carolina Jaume? Él me ha dado más. ¿Qué te ha dado? Me ha dado mucha paz, serenidad. Me ha ayudado a controlar mis emociones muchísimo, muchísimo. Me ha dado mucha seguridad. Él es mucho menor que yo. Me ha dado mucha, mucha, mucha seguridad. Me ha hecho sentir linda. Era la razón por la que yo me levantaba y me decía, qué linda que eres. Todos los días me decía, qué linda. Para que vean que hay cosas que no se ven. Una vez dijiste que tú veías cosas en Sebastián que nadie más ve. ¿Qué es lo que tiene Sebastián? Porque evidentemente está haciendo puntos por llevarse la bandera del patán. Mira, no sé dónde sacó una rosa y de repente me dejó una rosa en la cama con una carta que te la puedo enseñar. Sí la tengo aquí. La tengo conmigo en mi billetera. Esta es una de las mil cartas. No hay varias, pero esta es la más especial. Esta es la del día de la eliminación. Yo estaba en el baño y escucho un griterío. Él, por defenderme, empieza a irse contra el mundo. Y él cree que... Y él escribió después esta carta llorando. De hecho, se le sale una lágrima. Y cuando yo lo encuentro, empecé a temblar y me voy. Tú sabes que cuando a mí me da el soponcio, me voy. Solo lo retenía y se puso a llorar y yo me asusté. Provocar, provocar, provocar. ¡Vente, vente, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Como todo se permite! ¡Como todo se permite, cierto! ¡Como todo se permite! Entonces, y no... Si, él no te puede. ¡Ya, me, ya, me, ya, me! ¡Sí, ya, me, ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es horrible! ¡Todo se permite! ¡Todo se permite! Ingresan los guardias, él una vez más forma parte del problema, porque muchos de los problemas él ha estado ahí. Ariana lo golpea a Sebastián. Lo golpeó horrible. ¿Qué pasó? Dora, por defenderme de nuevo, se mete en ese problema. O sea, ¿tú crees que es por defenderte y no porque él se pasa a veces de grosero con los integrantes? ¿Sabes qué pasa? Que nunca estoy, cuando le hacen tonteras, nunca estoy. Siempre es cuando yo no estoy. ¿Qué pasa ahora que estás afuera y de alguna manera libre dentro del reality de pronto para seguir con el coqueteo? No sé cómo titularlo, no sé si tú lo sepas, con Ariana. Yo sé que él no me va a fallar y he prometido escribir, no puede hacerle llegar las cartas. Pero llevo un diario y escribo todos los días hasta que nos volvamos a encontrar una carta y él también. O sea, que si tú lo ves correr a los brazos de otra de las integrantes de la casa... No me doy el diario. No puedo creer que esté en mi país, me tiran un reality. Sí. Y que iba a encontrar el amor en aquel lugar. O sea, que iba a vivir esta experiencia. ¿Con quiénes, antes de entrar a la casa, decidiste armar una estrategia? Con Mare. ¿Qué estrategia? Que nunca nos traicionaríamos. ¿Te sentiste traicionada? Sí. De hecho, la estrategia con Mare era eliminar a los nuevos y ganarnos las dos hasta el final y repartirnos el premio. No es resentimiento ni es traición. Este señalamiento es un hasta cuándo. Hasta cuándo pisotear a la gente, hasta cuándo humillarla, hasta cuándo vivir para el resto, para agradar al resto y no vivir para uno mismo. Yo desafío a la fama a Carolina Jaume. Carolina Jaume. Pero siento que ella me falló porque yo gané la antipatía de la casa en un principio. Pero después fui cediendo. Yo creo que fui cambiando a costa, pero no agradar al resto, sino fui yo. Yo fui la hija de una mujer pública. Yo sufrí mucho. Eso sí no te voy a permitir que nombres a mis hijos. No, no, no. No, eso sí no. No, si vas por ese lado, eso sí no te lo voy a permitir. Se formó un caos. Tú le gritaste que no se metiera con tus hijos. ¿Qué sucedió ahí? Empezó a contar secretos de amistad que yo creo que en amistad, por más que te peleas con una persona, no puedes contar tus secretos. Yo creo que eso es muy bajo. Y yo creo que hay códigos de amistad incluso en pelea. Empezó a meterse desde mis problemas personales, desde gritar qué tipo de medicación utilizo yo. Empezó a hablar de mis hijos. Hay muchas cosas que están editadas y que son muy fuertes, muy fuertes. ¿Lograste hablarlo con ella después o no? No. ¿Cómo quedó tu relación? Quebrada. Yo no quiero saber nada de ella. Piensa en tus hijas. ¡No toques a mis hijos! Si tuvieras la oportunidad de regresar, Carolina, escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿A quién señalarías? ¿A quién desafiarías? ¿A quién te aliarías? ¿Y a quién sacarías? Señalaría a alguien débil de carácter. ¿A quién? A Carla. ¿A Carla Bucarán consideras que es débil? Considero que es débil de carácter, Carla. ¿Y si tú estuvieras señalada, a quién desafiarías? Yo creo que a una Carla también. ¿A quién te aliarías? Donday. ¿Y a quién sacarías? A Mare. Ojo por ojo y diente por diente. ¡Jaume! Abandonas por votación del público. El momento de tensión que se vivió, justamente ahí lo que estamos viendo en pantalla, cuando anuncian que Carolina Jaume era la eliminada, creo que nos sorprendió a todos porque esperábamos que ella fuera, bueno, digo esperábamos y me pongo en primera persona, que ella fuera la salvada, la que continuara. Pues no, no fue así. Eliminada Carolina, lo que te puedo decir es que la encontré bastante tranquila. Se notó. Después de todo lo que pasó, mira, me llama mucho la atención es que haya habido un complot desde antes de entrar a la casa con Carolina y con Mare. O sea, ellas ya estaban de acuerdo en qué iban a hacer. Iban a irse por los más débiles, por los que no tenían tanta popularidad y los iban a ir sacando. Pero adentro se movieron las fichas y todo cambió. Sabes que luego de escuchar a Carolina, y obviamente es la versión de ella, pero ahora entiendo por qué la palabra traición. Traición, ahora ya tiene sentido. ¿Por qué se utilizaba? Yo decía, bueno, traición a la amistad, ¿será a eso lo que se refiere? Pero con la versión de Carolina queda un poco más claro, porque si ella dice que se reunieron antes y que parte de su estrategia era ir eliminando a los nuevos, ahora entiendo por qué la traición venía por ese lado. Lo que pasa es que tenían un acuerdo y ahí habla Carolina que dice, mi primera semana fue terrible. Lo fue. Entonces, sí, lo fue. Entonces yo creo que de ahí dijo, pero ¿qué te pasa? Se supone que teníamos una estrategia, cambiaste tu manera de ser, entonces dijo, yo ya no voy a trabajar con ella, yo ya no voy a ser, entonces voy a trabajar por mi lado y empezó a acoger a todos los aliados. A todas las fichas las empezó a poner de su lado y se fueron a encontrar Carolina. El problema creo que Carolina, de lo que yo puedo ver, es que ella confió en quien no tenía que confiar y se alió por un momento a uno, luego a otro y luego fue un merequetén, un merengue total, porque al final tú le preguntas a ella a quién señalarías, a quién desafiarías a Carla, pero al principio estaban aliados con ella, o sea, de lo poco que yo he visto. No, Carolina nunca estuvo aliada a Carla. Carla estuvo con Mare. Carla con Mare y cuando iban a hacer el complot en contra de Ariana, ahí digamos que sí ingresa a ese complot también Carolina, pero efectivamente la aliada es Carla y Mare, Carolina y Carla jamás, pero Carolina cataloga a Carla Bucarán como débil, como débil de carácter, es decir, que para Carolina, quien estaría manejándola como ficha a Carla sería precisamente la otra competidora, la otra jugadora. Uy, mira, y otra, sí, es que pasó tantas cosas, también la cuestión de que dice Carolina que con Sebastián ya tenían un mes antes saliendo, y al principio Sebastián la negó desde el principio, la había negado completamente, pero se supone que ahora ya tienen una relación, un amor que tú misma le dijiste cuando dijiste, oye, yo no pensé encontrar el amor en un reality, exactamente, él hizo la cara de que... Claro, pero ella dice que eso fue en una edición, eso fue en una edición porque ella estaba citando una parte de una canción de Arjona, lo dice Carolina. Pero la vemos enamorada, enamorada. Yo la veo como dijo Emilio, como teenager, tú tuviste en tus manos la carta que le dio Sebastián, ¿cómo la sentías a Carolina? ¿Ese amor realmente se ha regado y ha crecido? ¿O puede que solo sea pasajero, una ilusión? O sea, yo no creo ahora, después de conversar con ella, no creo que esté enamorada, así lo pensaba antes yo de conversar con ella, no creo que esté enamorada, perdida, lo que sí creo es que está súper ilusionada. Ella, pues hay un saltito para pasar al otro sentimiento, no, sí la veo súper, la siento como cuando tú estás con las maripositas. Entusiasmada. O sea, Carolina está escribiendo una carta diaria, está desde ahora, o sea, desde anoche, estará escribiendo una carta diaria para entregársela a Sebastián cuando él salga. O sea, realmente, cuando me habló de esta carta, cuando me habló de esta carta, la fue a buscar casi que saltando como, tú sabes, como teenager, a buscarle a su cartera. Ahora, ella solita lo dijo, así que no la estoy vendiendo, y efectivamente, antes de que ella ingrese a la casa del desafío a la fama, hablábamos por teléfono y ella me dijo que estaba al lado de Sebastián. Entonces, yo le dije, Carolina, por favor, cuídate, enamoras, fue lo primero que le dije en ese momento. Y lo hizo. Ah, bueno, me lo hizo caso. Y lo hizo. Ok. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Música de suspenso! ¡Qué la lea! Lo que tengo aquí vale oro, señoras y señores. Esta es la carta que Sebastián... ¿Por qué? A ver, a ver. ¿Por qué? No, pues, Sebastián. No, ¿por qué en Hackers? ¿Por qué en Hackers? La chismosa que vive en mí, no puede con esto. En Hackers, de la farándula, hoy, a las dos en punto de la tarde, estaremos leyendo en primicia la carta... ¡Háganle escrito y mando! ...que con puño y letra. Sebastián Tamayo le dedica a Carolina Jaume. Solo quiero leerles la parte final, la firma. La firma dice... Con amor. Mijo. Yo voy a estar grabando, no voy a ver Hackers. Necesito saber. Tienes que ver Hackers. A las dos en punto. Firma. Y tu parcero... Un momento. Espérate, coma. Tu parcero es tu amigo. Tu parcero. Tu amigo. Y tu todo. Y tu todo. ¿Ya? ¡Oh, bueno! A ver, a ver, veamos bien esa carta, si es que no tiene lágrimas. Está mojada. Lágrimas de Sebastián. Yo les voy a decir una cosa. Mientras es libre. Carolina le puede meter mucho porque ella le mete cuando quiere. Me mete reggaeton. Pero la lágrima, aquí está. La lágrima de Sebastián Tamayo está en esta carta. Una cosa que me llamó... Todo me ha llamado la atención. Pero Carolina dice, es una persona que me da paz. ¿Cómo una persona que te da paz está peleando con todo el mundo y tienes que estarlo cogiendo? ¿Cómo una persona así te puede dar paz? Creo que estuvo quizás un poquito mal direccionado. Lo que creo es que ella se siente resguardada por él. Cuidada, protegida. Y eso a ella le puede dar ese sentimiento de paz. Porque tú lo ves... Porque lo ves que son los dos. Los dos contrató a la casa. Tenemos alguien más en este foro. Por favor, Emilio. Tú conoces mucho de Realities. ¿Qué impresión te da la paz de Sebastián? A ver, sabes que yo los he escuchado y acá estábamos con Gaby conversando. Mira, ¿qué paz puede darte? Y claro, Virginia se va por el lado de... No, es que es el hombre que te representa. Es el hombre que... No, que te protege. Que te protege, ¿no? Ya, ¿protege de qué? Pues veamos el programa del día de ayer. La que lo protegiera a Carolina. Él la usó a Carolina de escudo para... Sí, yo te pego, yo te pego. Yo hablo a la cámara. El que quiere pegar o el que quiere hacer algo... Es que lo botan. No puede agredir, ¿no? No, ya hubo una agresión que fue la de Ariana, que no estamos a favor de la agresión. Por eso él gritaba hacia la cámara, se permite todo, ¿no? Lo que te digo es, él es muy... Él es muy maquinador. Muy gallito, diga, diga. Ustedes están picados porque Sebastián es guapísimo. Ahora, les digo una cosa. El gran problema de Carolina, porque la conozco, la quiero mucho, es que ella se abre muy rápido en todo. Por ejemplo, en la amistad. Hablábamos acá. No puedes ser amigo de alguien. O sea, yo en 21 años, en este negocio, tengo tres amigos. Menciónelos. Tú no le puedes dar tu amistad a cualquier persona. Tú puedes ser buen compañero, pero hay que contar cosas íntimas. Después pasa lo que sucedió, que es lo siguiente. El tema de Carolina también con este chico. Un mes y ya está ilusionada. Vamos paso a paso. Claro, sí. Ya sabe el tema. Ojo, podemos hacerlo como todos que nos hemos ilusionado. Y que ya lo lanzamos a la palestra cuando ya agarra fuerza esa ilusión. Y el tercero es el tema de, vamos, si había o no había una estrategia. Escúchame lo que te voy a decir. A ver. Hay un libro maravilloso que se llama El Arte de la Guerra. Y en ese libro dice que no hay rival pequeño. El problema es cuando te crees superior, ahí radica el problema. ¿Por qué? Porque Carolina se contradice. Mira, Carolina dice, yo la nominaría a una Carla Bucarán. Yo te aseguro que Carla Bucarán, tú la paras con la nueva generación y cala más gente que todos los que estamos aquí juntos. El público, claro. ¿Sabes por qué? Porque son los centenials, son los millennials, son los que están ahí. Entonces ella hablaba de que había una estrategia. Ojo, todo cuento tiene dos versiones. Si escuchamos solo una, tenemos la versión incompleta. Habrá que esperar cuando salga Mare. En todo caso, si la versión de ella era comerse, comerse a los chiquitos, a los débiles, yo no considero débil a una Carla Bucarán. Yo no considero débil a un cachafa. Yo no considero débil a estos chicos que quizás nosotros no los tengamos en el radar porque somos de la vieja escuela y muchos no manejamos ya todas estas redes al revés y al derecho. Pero, obviamente, son fuertes. Y están ganando fuerza y popularidad en la pantalla uno que los hace mucho más peligrosos. Y lo complementa con su fuerte que son las reúnes. Pero yo no sé si débil, pero tampoco le pondría fuerte a Carla. También no. Quizás no la pondría ya. Ok, no es la más débil dentro de la casa. La MUI está desapercibida. Está MUI desapercibida. Tienes MUI. Una de las participantes. Una de las jugadoras. Ojo, puede ser una estrategia. Date cuenta por qué. Donday ha sonado. Donday no ha sonado. Donday está siendo sigilioso, siendo como los tigres, ¿no? Cazando a su presa, viendo bien todo. Cuando tenga que sacar el serpazo, lo saca. Bueno, pregunta, ¿alguien me puede responder por qué Mare traicionó a Carolina o terminó ese complot? Según lo que dice Carolina, que la traicionó y que dijo que habían arreglado algo afuera y adentro se echó para atrás. ¿Por qué Mare hizo eso? ¿Por qué crees tú? Bueno, yo... Y se ríe ahora. Aquí va. O sea, creo que es parte y parte. Parte de que sí, el público de una de las contrincantes es mucho más joven. Lo dice Carolina. Lo cual se lleva, lo dice Carolina, lo cual lleva mucha bafas y el momento de votar, de descargar cosas en el teléfono, sí. Pero puede que ellas hablaran porque Sebastián le dijo a Carolina, ella pudo haber estado contigo una semana antes en tu casa y que de hecho se supo... Ah, se lo dijo, lo dijo. Se supo que estuvieron juntas, pero en el momento de ingresar quizá Mare no se esperaba el comportamiento de Carolina, que Carolina también admite que no fue humilde y que ella llegó, ¡ah, yo puedo con todo! Quizás eso fue lo que hizo que Mare dijera, un momento, creo que voy a cortar esta estrategia con ella y simplemente voy a tejer nuevamente una nueva y la voy a aplicar. Puede ser. Alguien me contesta por qué lloro, Emma. Nunca entendí eso. Emma, también no. Eso lo vamos a conversar en el resumen porque tenemos más adelante un resumen. Es más, es como el escándalo del chico que dijo, ¡ya! Y dije, pana, pero el problema pasó hace cinco minutos.